¡Teo Loto! El 89, segundo número ganador, atentos. Este es el 71, tercero y decísimo número ganador, este es el 82. Con gusto repito, los tres números favorecidos son 89, 71 y 82. Continuamos con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía catracha para que juegues y ganes a lo catracho. Atentos, porque se vienen los dos números favorecidos para esta noche. El primer número ganador, su primer dígito, este es el 2. Segundo dígito, atentos, porque este es el 2. Primer número favorecido es el 22. Segundo número ganador, su primer dígito, este es el 9. Segundo dígito, suerte, porque este es el 4. Segundo número ganador es el 94. Con gusto repito, los dos números favorecidos son 22 y 94. Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria. Recuerda que tus sueños se pueden hacer realidad. Guador, te comento que el número favorecido para el sorteo de las 11 de la mañana fue el 09. Con su símbolo de sueño sombra. Y con este pagamos más de 2.400.000 lempiras. Felicidades, viene su primer dígito, así que atentos. Porque este es el 2. Segundo dígito. Este es el 2. El número favorecido para la diaria es el 22. Con su símbolo de sueños ataúd. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el muslo derecho, con los números que se le relacionan 68 y 49. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multiex, atentos. Porque esta es... Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en la diaria. Pero si sos jugador para más uno, el número favorecido para esta noche es... Suerte. Porque este es el 8. El número favorecido para la diaria es el 22. Con su símbolo de sueños ataúd. Para Multiex, jugada gratis. Y para más uno, 22 más 8. ¡Felicidades! Me despido deseándoles una bella noche lleno de esperanza. Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.